Hola amigos, soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional. Arranco con la serie del Caribe de béisbol programada para el estadio Los Marlins de Miami del 1 al 9 de febrero. Y esta organización ya anunció que el torneo es un éxito en taquilla porque ya vendieron 250 mil boletos y anuncian que esta cifra es superior a la que vendieron en todo el clásico mundial de béisbol que se jugó las últimas etapas también en el estadio de Los Marlins. Tan emocionados están que anuncian que pedirán otra vez la sede para los próximos años. Un arreglo que tienen con la Confederación del Caribe. Es la primera vez en más de 30 años que el torneo se jugará en territorio de Estados Unidos. Tienen siete equipos, entre ellos Nicaragua invitada, Panamá y Curaçao también. Y los cuatro fuertes Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. Estos últimos son los grandes favoritos para llevarse la corona en esta serie del Caribe. Aunque soy de los que creo de que Nicaragua, que el año pasado nos desentonó, cierto, no se ganó ningún juego en el clásico mundial, pero el equipo que se trae ahora es más fuerte ofensivamente por los refuerzos extranjeros. Nosotros no tenemos nacionales a los bateadores que vendrán reforzando al equipo que sí jugaron en la liga profesional. Y los otros países tendrán un equipo inferior porque no vendrán con su constelación de estrellas que sí militan en el béisbol de grandes ligas porque este es un torneo de ligas profesionales invernales. Nicaragua, vamos a ver cómo le va empezando este torneo ante el conjunto de Puerto Rico el día primero de febrero. La probable alineación Nica, de acuerdo a lo que se ha estudiado, analizado y por las preferencias que tiene el mentor Marvin Benar, podrían ser las siguientes. Yauri Richard, que jugó con Esteli, primer bate, Le Phil, Brandon Leiton, el shortstop, Cheslor Kutber en tercera base, Francisco Peguero, el cuarto bate y Ray Phil. Este fue el más valioso de la final del Rivas contra el conjunto de Esteli. Rowdy Ritt será el catcher, también fue el receptor de los ribenses. Juan Diego Montes, destacado centerfield de Esteli, el sexto bate. Elian Miranda del séptimo será el primera base. Melvin Nova, probablemente el designado, con Benjamín Alegría, el noveno bate. Y estará en la segunda base. La rotación podría ser confeccionada de la siguiente manera. Luis Ramírez, Jesús Linares, Yoner Negrín y Ronald Medrano. Única metido en la rotación y la potencia de tres extranjeros en la alineación, por supuesto, le dan más solidez y una espera que hayan más patazos que los que se dieron en el Clásico Mundial. Creo que Nicaragua se puede meter en la pelea porque recuerden que en este mismo torneo, con este mismo método, estructura, pues ya equipos que han sido invitados como Panamá y Colombia fueron campeones de los últimos torneos. Pero bueno, ahí está el reto de la tropa que dirigirá Marvin Menard en el mes de febrero, en donde los nicaragüenses, los que viven aquí en el sector de la Florida, seguramente irán a respaldar porque las entradas, pues no son costosas, 10 dólares, 20 dólares y 30 dólares es el costo de los boletos. También se dio a conocer que han hecho ajustes a cuatro reglas para apurar los partidos y Nicaragua no ha jugado con estas cuatro reglas, pero esperan ponerlas en práctica rápidamente, pues de alguna manera acostumbrarse rápido. ¿Cuáles son estas reglas? O sea, las bases agrandadas estarán midiendo de 15 a 18 pulgadas, eso no es ningún problema, incluso eso le facilita a los corredores, a los robadores de base con unas almohadillas más grandes. También dos jugadores de cuadro adentro cuando el pitcher venga hacia el home, eso se puede practicar rápidamente. También los bateadores solo pueden pedir tiempo una vez, solo un tiempo se le va a permitir a los bateadores y los pitcheres solo podrán hacer dos virajes en cada turno al bate. Y el resto de las modificaciones que ya se ponen en práctica en Nicaragua, por ejemplo, regla del knockout que sí hay o la muerte súbita, que es que un partido que termina empatado después de nueve episodios, se coloca un corredor en la segunda base, que es el estilo que Nicaragua ya adoptó desde hace rato con esto del béisbol, tanto el Pomares como la liga profesional que ya lo tienen. Así que se viene la serie El Caribe, estaremos cubriendo para Darío Medios Internacional cada uno de los partidos y de las incidencias que se den en ese torneo. Una buena noticia sobre el béisbol es que se da a conocer que Carlos Rodríguez, este muchacho prospecto que todos estamos creyendo que se convertirá en pitcher de grandes ligas, ha sido invitado al Spring Training por su organización Los Cerveceros de Milwaukee, y es que el muchacho ha brillado, se ha destacado en ligas menores, dos años seguidos siendo el mejor pitcher de ligas menores de esta organización, acumula un balance impresionante de 15 victorias, tiene 11 reveses y una gran efectividad de 2.94, su frecuencia de punch es bastante alta, suelta la pelota entre las 93 y 95 millas. El año pasado lo vimos en el Clásico lanzando y fajado contra el equipo de Puerto Rico, tiene 22 años, por lo tanto Carlos Rodríguez estará en el Spring Training con los cerveceros y una gran oportunidad para que muy pronto se convierta en otro nicaragüense en llegar al béisbol de las grandes ligas. El otro pinolero invitado es Ismael Munguía, el chinandegano del conjunto de los gigantes de San Francisco, que este año dijo no jugó, pues dijo que no a la liga profesional, no fue a jugar ahí en el país para concentrarse, para estar cargado, para estar conectado, enchufado, bien concentrado en los entrenamientos previos al Spring Training que se viene, así que una gran oportunidad que también se le viene a Ismael Munguía, este muchacho que es muy bueno y lo tendremos pues en el Spring Training con los gigantes. La noticia extraña tiene que ver con Alex Blandino, este es un pelotero de origen chontaleño que ha vivido toda su vida aquí en Miami, llegó a grandes ligas, estuvo un par de años con los rojos de Cincinnati, lo votaron el año pasado, no jugó, pero la sorpresa es que los rojos de Cincinnati le han dado un contrato de liga menor, pero estará como pitcher, o sea, se olvida de ser jugador de cuadro, ya no será segunda base, ya no estará bateando, sino que es pitcher y recuerden que también en grandes ligas lo sacaban de vez en cuando al montículo a soltar el brazo ya cuando el equipo tenía perdido un desafío, así que Blandino será pitcher en ligas menores probándose en otro lugar en el béisbol para ver si regresa a las mayores como se pase un rato en grandes ligas, más o menos unos dos años y medio estuvo en las mayores. En el fútbol internacional Messi, Lionel Messi tiene paralizado totalmente, El Salvador está jugando hoy el Inter de Miami contra El Salvador, un partido que empezó a las 7 de la noche, todo el mundo está buscando a Messi, hay nicaragüenses que viajaron rumbo a El Salvador para ver este partido que se está celebrando en el estadio Cuscatlán allá en El Salvador, pues no le hacen mucho caso ni a Luis Suárez ni a Busquets, que son compañeros de Messi en el Inter de Miami, pues todo el mundo quiere ver a Messi, tomarse fotos con Messi, es la fiebre de este jugador que sin duda es considerado el mejor jugador de toda la historia del fútbol, está en El Salvador en este partido que se está desarrollando en estos momentos. Y el Real Madrid, pues le salió el diablo al Real Madrid, perdieron contra el Atlético de Madrid cuatro goles a dos en tiempo de reposición, en tiempo extra vino el conjunto del Atlético de Madrid, les ganó cuatro a dos y los eliminaron, el Atlético clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey allá en España, mientras el Madrid se quedó fuera, así es que el partido terminó empatado dos a dos y ya después en tiempo extra vino el conjunto del Atlético y logró dos golazos, uno de Griezmann, que fue el que dio la ventaja y de esta manera eliminaron de la Copa del Rey al conjunto del Real Madrid. Y estamos esperando que se anuncie cuando pelea Román el chocolate González hace unos días dijo que este dos mil veinticuatro es el último que espera pelear título mundial en las ciento dieciocho libras, pero la verdad es que nadie lo menciona en la industria del pugilismo, se han olvidado el chocolate que fue durante dieciocho meses el mejor libra por libra del mundo, pero ya tiene más de un año sin pelear, hay actividad, se está mencionando que el gallito Estrada podría estar regresando al cuadrilátero en los próximos meses, mientras que el chocolate nadie se acuerda de él y por ahí está, sigue parqueada la carrera pugilística de un boxeador que ha sido importante, grande sin duda en relación al pugilismo profesional y que ya pues está quemando su último cartucho y espera despedirse en este dos mil cuatro, dos mil veinticuatro del pugilismo después de largos años, él debutó allá como en el dos mil cinco, imagínense cuánto, diecinueve años tiene el chocolate de estar en el boxeo profesional y hay que sumarle también una larga carrera como boxeador amateur, incluso ganando medallas a nivel de Centroamérica representando a Nicaragua. Así le pongo punto final a este programa de deportes en Darío Medios Internacional, soy Miguel Mendoza, denle like, coméntenlo y compártanlo, nos vemos en la siguiente, gracias. Gracias. Gracias.